Saludos, nos reencontramos en un video más el día de hoy en la temática educativa actual, puntos clave del informe descriptivo de logro. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendientes de las notificaciones de nuevos videos y dejar sus comentarios sobre temas a tratar a futuro. Vamos a empezar. ¿Cuáles evidencias van en el informe descriptivo de logro? 3. Las guías de trabajo autónomo, el portafolio de evidencias y lo observado en la etapa presencial del 10 de febrero al 16 de marzo del 2020, que debe considerar el docente para el informe descriptivo de logro. Dos aspectos, primero la valoración, observaciones o comentarios de lo sistematizado en el proceso de evaluación diagnóstica aplicado al inicio del curso lectivo, durante el trabajo presencial y los indicadores de aprendizaje esperados, criterios de desempeño o criterios de evaluación según corresponda desarrollados en la ejecución de las guías de trabajo autónomo. ¿Qué sucede si el estudiante no entregó las guías de trabajo autónomo? En aquellos casos en que la persona docente cuente únicamente con la información recopilada durante el periodo presencial, este informe no hará referencia a los indicadores de aprendizaje esperados, criterios de desempeño o criterios de evaluación según corresponda desarrollados mediante la ejecución de las guías de trabajo autónomo. Estos casos son los que deben ser reportados para la atención de la estrategia alerta temprana, la elaboración de la estrategia institucional para su atención y apoyo y brindar informe y comunicación inmediata al hogar. ¿Cuáles fechas se toman en consideración para la confección del informe descriptivo? El análisis de la información recopilada durante el proceso desarrollado desde el 10 de febrero al 31 de julio del 2020, de donde se obtienen los indicadores del aprendizaje esperado y los niveles de logro. En el planeamiento didáctico disponible en la caja de herramientas, específicamente en la parte final de la plantilla, sección instrumentos de evaluación, se presenta un cuadro que detalla para cada indicador de aprendizaje esperado, el nivel de desempeño e inicial intermedio avanzado. Que va en la sección recomendaciones específicas del informe descriptivo, se describen puntualmente las dificultades y fortalezas presentadas, por ejemplo, el esfuerzo realizado para concluir los ejercicios es destacable, no obstante debe reforzar de manera más específica. ¿Cuáles son las fechas establecidas para elaborar el informe descriptivo por parte del docente? Del 10 al 28 de agosto del 2020, acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Educación Pública y la Junta Paritaria. Recomendación para organizar los informes descriptivos. Considero importante que si utilizan una plantilla en Excel o en Word, puedan tener una carpeta en un espacio de uso común y de fácil acceso, por ejemplo al escritorio, y dividirla por carpetas, ya sea secciones o niveles, como se muestra en la imagen. Comparto la referencia bibliográfica de donde se obtuvo la información y nos estaríamos viendo en un próximo video. ¡Saludos!